...a sala en el Centro Educativo Sarmiento, en Centro Social, dale, como lo habíamos anunciado. ...creciendo en infraestructura y bueno, hoy nuevamente estamos acá para dejar inaugurada y dar vida a una nueva aula, que tiene un motivo muy especial también, que es la inauguración de nuestra primera segunda división como colegio, que bueno, es un motivo de gran alegría para nosotros como escuela, como club, porque significa que cada día más familias de Brinkman nos eligen como alternativa para la educación de sus hijos. Así que eso por supuesto que nos llena de orgullo y también tiene que ser una alegría y un orgullo para todos nuestros docentes, nuestra directora, porque son ellas las que están día a día acá y las que llevan adelante este trabajo y son la cara de nuestro colegio. Así que si hoy estamos con una segunda división, sin duda la gran responsable es todo nuestro personal docente. También quiero agradecer fundamentalmente a Darío y por medio de vos a todo el Consejo de la Mutual, que son los grandes responsables de que hoy tengamos esta aula acá y por el apoyo permanente que nos brindan para que nosotros tanto como club como colegio sigamos avanzando y creciendo y dando pasos, no sé si grandes, pero seguros siempre para adelante como lo venimos haciendo durante todos estos años. Todos los años inauguramos una aula o algún sector o alguna obra en el club y sin el apoyo de nuestra Mutual seguramente no lo podríamos llevar adelante. Simplemente agradecerles a todos por acompañarnos y a nuestros pequeños estudiantes. Esperemos que disfruten este nuevo espacio que está hecho exclusivamente para ustedes. Muchas gracias. Invito ahora al señor Gustavo Tevez, al señor Intendente, para que nos deje su mensaje en esta mañana. Lo tenemos estos días por muchas actividades, Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acompañando a la institución rojinegra esta mañana, en este día tan especial. Me parece que ayer en el día del festejo de los jardines había algunos chicos que tenían pintado el pelo rojo y negro, ¿puede ser? ¿Eh? Me parece que sí, ¿no? Bueno, bueno. ¿La pasaron bien ayer? Sí. Bueno, bueno, me alegro. Realmente es un gusto estar acompañándolos, Lucila, a todas las autoridades, las docentes. Pensaba recién, mientras esperábamos para el acto, que Rosita Bertosi seguramente nos está viendo desde algún lugar. Ella, Rosita, era la dueña de esta casa, ¿no? Antes de que comience a funcionar el jardín. Y era una mujer que le gustaba mucho la educación. ¿Vieron dónde está construido el IPETIM? Sí, bueno, a ese lote lo donó ella para que se haga la escuela secundaria ahí, ¿no? Así que debe estar seguramente sonriendo y disfrutando de este momento en donde esta institución se sigue agrandando. Por eso, gracias, como decía Lucila, a la Mutual y al Club Centro Social por apostar a la educación. Todas las instituciones de BRICMA siempre se fueron haciendo de a poquito, con el esfuerzo de sus integrantes, ¿no? Todos los colegios, un aula, la infraestructura, y siempre se van agrandando porque nuestra ciudad se va agrandando y necesita de esa infraestructura. Sin el acompañamiento de cada uno de los padres y de las comisiones sería imposible. Así que felicitaciones y muchas gracias. Y los invito a que sigamos creciendo y trabajando. Ayer festejábamos el Día de los Jardines de Infantes en honor a Rosario Vera Peñalosa, ¿no? También una señora, Rosario, que en 1898 impulsó el primer jardín de infantes, una riojana, que trabajó toda su vida por la educación, porque tenía la visión, como tantos educadores de nuestro país, que con la educación se puede avanzar y los pueblos pueden crecer. Eso es a lo que tenemos que apostar. Así que, Lucila, quedamos de disposición para seguir trabajando de manera conjunta. Felicitaciones. Gracias a los docentes por estar todos los días y por cuidar a sus niños como si fueran propios. Son su segunda mamá, como siempre decimos. E invitamos a Nati a que les haga entrega de un presente para que lo disfruten los chicos en la nueva sala. Pasá, Nati. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. 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 Bueno, y el momento más esperado por todos, que es finalmente poder... ¿Qué nos falta para poder utilizarla? ¿Qué tenemos que hacer con las cintas? ¿Qué tenemos que hacer con las cintas? ¿Qué tenemos que hacer con las cintas? ¿Conocer el aula también? Claro que sí. Buenísimo. Invito entonces a Gustavo, a Sebastián, a Darío, que se acerquen para que nos acompañen. ¿Qué tenemos que hacer con las cintas? Miramos, miramos acá, Lucila. Invito ahora a las baterías de ceremonia para que se retiren y a los asistentes para que conozcan el nuevo espacio pedagógico. Bueno, allí estaba. Entonces tomamos contacto enseguida porque había comenzado el acto, por eso interrumpíamos nosotros la lectura de los titulares, porque estaba prevista esta inauguración de la nueva sala en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Centro Social, con la palabra de Sebas Calerandi, su presidente, el presidente del club obviamente, y del intendente Gustavo Tevez. Allí están ingresando entonces para conocer este nuevo espacio. Vemos también gente de la Mutual Centro Social, el presidente Darío Tomati, que está presente, y por supuesto las autoridades del centro educativo. Nueva sala, la salita de cinco, mirá qué hermoso, qué lindos colores, cuánta vida hay ahí, mirá qué lindo. Mirá los banquitos, los colores que eligió, el naranja, bienvenidos ahí con todo el abecedario, con todas las mochilas, las mesas que ahora los chicos están todos juntos, compartiendo absolutamente todo, las mini bibliotecas, bueno, los espacios para los más pequeños. Felicitaciones, son aulas muy modernas, hay que ir adaptándose lógicamente a estos nuevos tiempos, a lo que se requiere porque la educación también va avanzando, va progresando, y celebramos en esta mañana del martes esta apertura, este nuevo espacio educativo allí en el instituto, los otros niveles, porque ahí vemos también a quienes forman parte, ¿no?, de Centro Social, de ese instituto inmenso, que como lo dijeron las mismas autoridades, Germán, ha crecido muchísimo en el último tiempo, mirá la cantidad de niños. De chicos, muchísimos. Las familias que eligen la educación del instituto, no solamente en este nivel inicial, que es el que estamos viendo, y en la nueva sala que ustedes están viendo que se habilita en el día de hoy, sino también en otros niveles, ¿eh? Siempre apostamos a la educación. Felicitaciones. Muy bien, gracias, gracias por esta invitación y por dejarnos compartir, por supuesto, con todos nuestros televidentes, los avances y el progreso que tienen, en este caso, la institución, Centro Social y en su nivel educativo. Bueno.